La canción titulada Los Chismes para todos ustedes Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Y al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Eso no me importa tanto Yo te quiero para esposas No para tirar al blanco Cuando no me veas metiendo Para que sepas dónde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Con toda mi alma Y nunca nadie Me podrá arrancar de ti También dicen que eres fea Pero a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Aunque fueras Esta cariza Para mí eres mi princesa Aunque digan que eres flaca Eso ya me lo sabía Pero al cabo no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa lo que digan Y no me importa lo que digan Por ahí Te quiero mucho Con toda mi alma Y nunca nadie Me podrá arrancar de ti Muchas gracias Ahí quedo para ustedes Los chismes Continuamos con más De los Centro Alegres Alegres de Terán Vamos a continuar con otro tema Que al parecer fue de los primeros Que se grabaron Por allá por Lo saben por 1948 Según tenemos el dato Gracias